Buenas tardes amiguitos o buenos días, este, bueno, voy a preparar una rica, una rica de espinacas a la crema y ya empecé por agregar dos trocitos de, este, mantequilla, aquí se está, ya este, se están deshaciendo podemos esperar que se deshaga, pero también le podemos agregar de una vez cebolla, bueno, creo que vean acá los ingredientes bueno, ahí está un poco de cebolla, un trozo pequeño, dos dientes de ajo, cuatro tazas de espinacas, cuatro huevos tres tazas de crema, crema espesa, aquí ya las vacié, acá en esta, en esta jarrita un poco de queso mozzarella, la sal y bueno, lo que me falte se los voy a ir diciendo, ok vamos a continuar agregándole aquí la cebolla ya le subí un poco fuego bueno, ahí tengo el fuego ya más, más este, más alto vamos a freír la cebollita vamos a dejarlo que se sazone un minuto, para que se sofríe y luego lo voy a agregar los dos dientes de ajo ya finamente picados bueno, ahora voy a agregarle la espinaca vamos a vaciar vamos a vaciar ahí están los cuatro tazas las revolvemos un poco y vamos a revolver un poco y luego le vamos a agregar la crema la crema ya les mostré la crema espesa ya vamos a agregar la crema vamos a agregarle la crema o la leche espesa la crema de esto fueron tres tazas y le vamos a agregar los cuatro huevos de una vez para que se vayan cocinando juntos luego un poco alto y luego la crema vamos a agregar un poco de sal y a la vez vamos a agregar las dos y le vamos a dejar que hierva por 5 minutos bueno aquí ya lleva de 3 a 4 minutos vean la consistencia ya está ya se está cocinando se ve que está quedando muy muy rico ya nos hace falta un minuto más para que termine de que el huevo se cueza bien bueno le voy a agregar el quesito este es queso mozzarella pero le pueden poner queso que ustedes les más prefieran, que más les guste vamos a ponerle un poco de quesito mozzarella vamos a agregarle todo aquí está listo y de una vez le vamos a poner un poco de pimienta esto huele delicioso y le voy a agregar un poco de orégano lo vamos a moler que no se nota por la pimienta pero bueno le puse poquito muy poquito ahí está, lo voy a dejar 2 minutos más y ya lo vamos a apagar bueno ya pasaron 6 minutos y esto ya quedó listo vamos a servirnos un poquito en un este en un pan porque este video ya si lo vi con otro pan pero bueno yo tengo de este tengo de este pan que lo tosté y me voy a servir un poco en el pan nada más que está un poco caliente miren nada más les vamos a servir un huevo uff está muy muy rico miren nada más miren nada más la consistencia quiero que vean la consistencia de esto bien está muy muy rico lo vamos a servir acá en el pan miren y así le mordemos nada más que se enfríe un poquito bueno bueno amiguitos eso fue todo espero que les haya gustado este video fácil de hacer y económico y muy rico bueno nos vemos en el próximo video hasta pronto